Es una jornada programada dentro de las actividades institucionales que tienen un cronograma durante todo el año, porque se trata de brindar, de ofrecer toda la información con respecto a las carreras de pregrado y de grado que ofrece nuestra Universidad Nacional. Solo que, bueno, en esta instancia en particular, estas jornadas tienen un distintivo, porque vienen a sumarse a las actividades, a los aportes, a la construcción de esta lucha generalizada que han asumido todas las universidades nacionales del país, bueno, en particular el colectivo docente en pro de una, del defensa de la educación pública, en la cual, por supuesto, la universidad por su situación especial en tema de su financiamiento y el aumento salarial docente, entre otros aspectos, bueno, tiene un rol protagónico, digo, en este movimiento, en esta lucha colectiva y generalizada con todas las universidades nacionales.